Hay que felicitarla porque nuestra compañera Marcela Navarro nuevamente está nominada al Martín Fierro. ¡Felicitaciones! Escucho esa música, gracias. Escucho esa música y me acuerdo del año pasado que la verdad que es tan emocionante ir allá cuando representás a todo un equipo porque todo lo que hacemos y todo lo que hago yo lo hacemos entre todos. Claro, porque nuestra ganadora es Martín Fierro del año pasado. ¿Se lo esperaba esto? No, no me lo esperaba. No, no, no. Cae por sorpresa. Fue sorpresa, nunca, no sé, no, no, me sorprendí. Sí, pero bueno, el agradecimiento en realidad a todos porque cada uno cuando presentamos un trabajo hay todo un equipo atrás, productores, camarógrafos, editores, sonidistas, ustedes, o sea, todos somos parte, en realidad una noticia por sí sola no sería si hay todo un equipo atrás. Un equipo de atrás. Así que es de todos. La aprovechamos. El noticiero también. El noticiero de edición central también está nominado. A todos los compañeros. Orle La Ferrara, nuestra compañera también está nominada. Sofía Fernández, que estamos en la misma terna. Sofía Fernández. Carlos Hernández. Carlos Hernández. Carlos Hernández, totalmente. Bueno, y muchos compañeros más. Nueve nominaciones ha obtenido el canal. Un orgullo, un orgullo ser el canal más nominado del interior de la República Argentina. Eso significa y demuestra el trabajo, lo comprometido que estamos todos los compañeros, no solamente quienes salen al aire, sino técnicos, editores, productores, todo el personal del 7, Grupo América, para llevarles a ustedes la mejor información. Pocos somos los que nos vemos, muchos son los que están detrás también trabajando, ¿no? Porque es así, la gente ve los que estamos aquí delante de cámara, pero hay mucha gente trabajando detrás que hace posible esto. Así que bueno, felices. Felicitaciones. Toda la familia del 7. Gracias. Gracias.